Compra las mejores monedas de FC24 en MMOEXP Primero selecciona la cantidad de monedas que quieras Elige el método de pago Y coloca el código DER para tener un 5% de descuento Link en la descripción Autochecking Un nuevo vídeo de EAFC24 Y entrando en pantalla Estamos aquí porque vengo a traeros el nuevo grupo de objetivos Bueno, todo lo nuevo que ha salido en objetivos hoy Con los TOTS de la Premier Porque ya tenemos en sobre los TOTS de la Premier Así que vamos a ver todo lo nuevo que ha salido Entre lo que ha salido Pues bueno, nos regalan un sobre de TOTS asegurado Así que vamos a poder conseguir un TOTS de la Premier por ahí También nos regalan un montón de sobres Como 35 sobres Nos dan a Douglas Lewis TOTS de la Premier también gratis Así que un montón de cosas en objetivos muy interesantes Que vamos a ver en este vídeo Y a ver cómo conseguirlo, ¿vale? Así que bueno, antes de empezar a deciros Que si te suscribes al canal con la campanita activada En tu próximo sobre te va a tocar Haaland TOTS de la Premier League Uno de los mejores TOTS Pues obviamente el mejor TOTS junto a Salah Que hay ahora mismo en el juego Si no te suscribes, bueno, también con Modric y tal Pero uno de los mejores TOTS sin duda Si no te suscribes no te va a tocar nadie Aparte de francés Así que suscríbete para que te toque Y bueno, por aquí tenemos también La mejor inicio diaria, ¿vale? Que salió ayer Y como os digo Siempre tenéis que hacerla sin fallar Así que vamos a hacerla hoy también Que no se nos olvide Porque si la dejo sin hacer Y digo de hacerla luego Se me va a olvidar Así que bueno Entregamos por ahí la mejora Reclamamos nuestro doble más 81 Y vamos a objetivos a reclamar el sobre también ¿Vale? Y bueno, si queréis Camisetas de vuestros equipos favoritos Como esta que tengo por aquí yo Puesta la tercera equipación Del Real Madrid este año Pero bueno De vuestro equipo favorito O esta selección O lo que sea Si queréis camisetas De muy buena calidad Y muy baratas Pues en la descripción Tenéis Futbolufo ¿Vale? Con el código BY Un 8% de descuento Para que podáis comprar Las camisetas baratas Porque las camisetas De los equipos oficiales La verdad que están muy caras Y bueno Pues ahí podéis conseguir Las muy baratas Con mi código Así que bueno Dicho esto Si entráis a la sección De objetivos Obviamente Progreso de temporada No hay nada nuevo Bueno Ayer salió nuevo Porque la nueva temporada En FC Pro No han puesto nada nuevo Sin embargo En la sección de directo Hay un montón de cosas nuevas ¿Vale? Así que vamos a verlo Todo De todo De todo ¿Vale? Teníamos esto ya Teníamos también a Gabri Veiga Y ahora vamos ya Primero que nada Con Douglas Luiz ¿Vale? Nos regalan La primera carta De tots de la Premier League Que nos regalan Es este Douglas Luiz Mediocampista brasileño Estadísticas la verdad Que muy llamativas Todo por encima de 85 Así que es un Bullet Gun de manual Y tiene muy buena pinta La verdad Así que vamos a ver Cómo hacerlo Y también vamos a ver Todo sobre él ¿Vale? Tiene 4 skills Y 4 en pierna mala Tiene triple playstyle plus Que eso siempre mola mucho ¿Vale? En rematador Tiene con calidad Para hacer los tiros Chetado la escuadra Tiene balón parado ¿Vale? Para bueno Pues para las faltas Para poder tirarlas Con más precisión Más rapidez La línea de visión De la trayectoria Sale más larga también En defensa Tenemos infranqueable Tenemos también Leñero Y en control de balón Tenemos presproven Tenemos también Primer toque por aquí Y clase En cuanto a playstyle plus Tenemos tribela Uno de los mejores playstays Del juego Para pases y tiros Con el exterior Ya sabéis Tenemos interceptor Que a mí es un playstyle plus Que me gusta muchísimo Sobre todo para mediocampistas Porque corta muchos pases Y tenemos pase de empeine Que es un playstyle Que también viene de lujo Para el pase potente Con el R1 ¿Vale? R1X Básicamente para filtrar Balones entre líneas Viene también de lujo ¿Vale? Bueno Por aquí En cuanto a detalles Sale de MC Aunque también lo podríamos Cambiar a MCD ¿Vale? Lo podéis usar en la posición Que os plazca ¿Vale? Y bueno Juegan en Aston Villa Equipo de la Premier League Y pues nada Ahí es brasileño Así que muy fácil de linkear ¿Vale? Bueno En cuanto a los stats 89 ritmo Con 92 aceleración 89 tiro 95 potencia Tiro 97 launch 92 pase Con 92 visión 93 centro 92 pase corto 93 pase largo Con 98 efecto 88 en regate Con 91 control de balón 93 con postura 87 en defensa Y 85 en físico Con 92 resistencia 91 agresividad Carta interesante Que es muy fácil de conseguir Habría que jugar 10 partidos Con al menos 3 futbolistas brasileños En el once inicial Así que no tiene mucho misterio Y nos da un doble más 80 ¿Vale? Asistir en un gol Con al menos 5 A ver Asistir en un gol Con un centrocampista Vale Dar una asistencia Con un centrocampista En al menos 5 partidos Distintos ¿Vale? Y centrocampista Ya sabéis que cuenta MCD MC MCO MD Y MI Todo eso son centrocampistas Y os dan un doble más 81 Y 250 de experiencia Luego tenemos A por todas Ganar 7 partidos Con 5 futbolistas De la Premier En el once inicial Nos dan un doble más 81 Y 250 de experiencia Y remate de calidad Marcar 5 goles Con tiro de calidad Ya sabéis R1 más círculo Sería el tiro de calidad Y nos dan un 5 más 85 Y ahora acaba el grupo A Douglas Luiz Luego Nos han vuelto a poner Los partidos diarios Del Tots de la Premier Por jugar partidos cada día Te dan un montón de sobres Por jugar un partido al día Un doble más 78 Por jugar 2 Un doble más 80 Y por jugar 3 Un doble más 81 Y como recompensa del grupo Un 5 más 80 4 sobres al día Durante 7 días Que son 28 sobres ¿Vale? Y por último Tenemos Aquí Completista De partidos diarios Del Tots De la Premier League ¿Vale? Cada día que completes Los 3 partidos diarios Te van a dar un sobre extra ¿Vale? Y al acabar Este grupo ¿Vale? Que es básicamente Tener 5 días de constancia Jugando 3 partidos diarios Te van a dar este sobre De garantía del Tots En este sobre te puede tocar Cualquier Tots de la Premier De los Tots Live Tots Moments Si no me equivoco Los Tots Plus Esos que todavía no han salido Pero bueno saldrán Así que bueno Este sobre te puede tocar Un Tots de la Premier Perfectamente Es un sobre con un Tots Asegurado ¿Vale? Y bueno habría que Completar 1, 2, 3, 4 y 5 veces El objetivo que hemos visto antes Y nos da un doble más 83 Doble más 83 Un sobre de futbolistas Electro únicos Y 250 de experiencia Sobre de 25.000 Y 250 de experiencia Y sobre de jugadores Top de la Premier League Que es un sobre muy bueno 6 jugadores únicos De la Premier League Si no me equivoco Y bueno pues por aquí Tenemos más de 30 35 sobres Tengo que volver a contarlos bien Pero creo que son como 35 o 40 sobres Tenemos el sobre del Tots Garantizado Y tenemos a Douglas Luiz Gratuito Así que gente Ponedme por los comentarios Si tenéis cualquier duda De como se hace todo esto Dejad vuestro sub Y suscribiros Y nos vemos En la próxima Adiós